La ciencia de hacerse rico por Wallace D. Wattels Prólogo Este libro es pragmático, no filosófico, un manual práctico, no un tratado sobre teorías. Está pensado para los hombres y mujeres cuya necesidad más apremiante es el dinero, para quien desea enriquecerse primero y filosofar después. Pues es para los que hasta ahora no han encontrado el tiempo, el medio ni la oportunidad para profundizar en el estudio de la metafísica, pero quieren resultados y están dispuestos a recibir las soluciones de la ciencia como una base para la acción, sin entrar en todos los procesos por medio de los cuales aquellas conclusiones han sido alcanzadas. Es de esperar que el lector tome las declaraciones fundamentales con fe, tal como aceptaría las afirmaciones acerca de una ley de acción eléctrica, si ellas fueran promulgadas por un Marconi o un Edison, y tomando las declaraciones con fe, es como él demostrará su verdad, actuando sobre ellas sin miedo ni vacilación. Cada hombre o mujer que haga esto seguramente se enriquecerá, porque la ciencia aquí aplicada es una ciencia exacta y por lo tanto el fracaso es imposible. Sin embargo, para el beneficio de los que desean investigar teorías filosóficas y seguras bases lógicas, para tener fe, citaré aquí a ciertas autoridades. La monástica teoría del universo, la teoría de que uno es todo y todo es uno, que una única sustancia se manifiesta a sí misma como el supuesto de muchos elementos del mundo material, es de origen hindú y gradualmente ha ganado su lugar en el pensamiento del mundo occidental durante doscientos años. Ese es el fundamento de toda la filosofía oriental y también la de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel y Emerson. El lector a quien le interese indagar en las bases filosóficas de lo expuesto debería leer a Hegel y Emerson. Para la escritura de este libro he sacrificado todas las consideraciones que no apunten a la sencillez y la simplicidad de estilo. Para la escritura de este libro he sacrificado todas las consideraciones que no apunten a la sencillez y la simplicidad de estilo, para que todos pudieran entender. El plan de acción que se ha utilizado aquí ha sido deducido de las conclusiones de la filosofía. Esto ha sido probado concienzudamente y soportó la prueba suprema del experimento práctico. Esto funciona. Si usted desea saber cómo se ha llegado a las conclusiones, deberá leer lo que escribieron los autores mencionados anteriormente. Pero, si usted desea cosechar los frutos de su filosofía en la práctica real, lea este libro y haga exactamente lo que le dice que haga. El autor Capítulo 1. El derecho a ser rico Independientemente de lo que pueda ser dicho en la alabanza de la pobreza, la realidad es que, de hecho, no es posible vivir una vida realmente completa o exitosa a no ser que uno sea rico. Ningún hombre puede elevarse a su mayor altura en el talento o el desarrollo de su alma a no ser que tenga mucho dinero. Para hacer conocer toda su alma y desarrollar al máximo el talento, él debe poder utilizar muchas cosas y él no puede obtener esas cosas a no ser que tenga el dinero para comprarlas. Un hombre se desarrolla en mente, alma y cuerpo haciendo uso de ciertas cosas y la sociedad es tan organizada que el hombre debe tener el dinero necesario para ser el poseedor de las cosas. Por lo tanto, la base de todo el avance para el hombre debe ser la ciencia de hacerse rico. El objeto de toda la vida es el desarrollo y todo lo que posee vida tiene el inalienable derecho a todo el desarrollo que sea capaz de lograr. El derecho del hombre a la vida significa su derecho de tener el libre e irrestricto uso de todas las cosas que pueden ser necesarias a su completo desarrollo mental, espiritual y físico, o en otras palabras, su derecho a ser rico. En este libro no hablaré de la riqueza de un modo figurado. Ser realmente rico no significa estar satisfecho conforme con un poco. Ningún hombre debería estar satisfecho con un poco si él es capaz de usar y gozar de más. El objetivo de la naturaleza es el avance y el desarrollo de la vida y cada hombre debería tener todo lo que puede contribuir al poder, elegancia, belleza y riqueza de la vida. Quedarse conforme con menos es pecaminoso. El hombre que posee todo lo que él quiere para vivir durante toda la vida que él sea capaz de vivir es rico. Pero ningún hombre que no tenga mucho dinero puede tener todo lo que él quiere. La vida ha avanzado tanto y se ha hecho tan compleja que hasta el hombre y la mujer más comunes requieren unas grandes riquezas para vivir de una manera que apenas se aproxime a la totalidad. Cada persona, naturalmente, quiere convertirse en aquello a lo que es capaz de llegar. Este deseo de realizar todas las posibilidades innatas es inherente a la naturaleza humana. No podemos menos que querer ser todo lo que podamos ser. El éxito en la vida es llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted puede convertirse en lo que quiere ser solo haciendo uso de las cosas y usted puede tener acceso a las cosas solo en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para comprarlas. Entender la ciencia de hacerse rico es, por lo tanto, lo esencial para todo el conocimiento. No hay nada de malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de riqueza es realmente el deseo de una vida más rica, más llena y más abundante. Y ese deseo es meritorio y digno. El hombre que no desea vivir con mayor abundancia no es normal. Y por lo tanto, el hombre que no desea tener el dinero suficiente como para comprar todo lo que él quiere no es normal. Hay tres motivos por los cuales vivimos. Vivimos para el cuerpo, vivimos para la mente y vivimos para el alma. Ninguno es mejor o más santo que el otro. Todos son igualmente queridos y ninguno de los tres, el cuerpo, la mente o el alma, pueden vivir totalmente si cualquiera de los otros es despreciado. No es justo ni noble vivir solo para el alma y negar la mente o el cuerpo. Y también se equivoca si vive solo para el intelecto y niega el cuerpo o el alma. Todos conocemos las consecuencias desagradables de vivir para el cuerpo y negar tanto el alma como la mente. Vemos que la vida verdadera es la expresión completa de todo lo que el hombre puede dar a través del cuerpo, la mente y el alma. Sin importar lo que él pueda decir, ningún hombre puede ser realmente feliz o estar satisfecho, a no ser que su cuerpo viva totalmente para cada función y a no ser que él mismo sea auténtico en su mente y en su alma. Si en alguna parte queda alguna posibilidad no expresada o una función no realizada, aparece el deseo insatisfecho. El deseo es la posibilidad de buscar la expresión o la función buscando el rendimiento. El hombre no puede vivir plenamente su cuerpo sin un buen alimento, ropa cómoda y un refugio que lo abrigue y sin la libertad proveniente del trabajo. El descanso y la diversión son también necesarios para su vida física. El hombre no puede vivir plenamente en su mente sin libros y el tiempo suficiente como para estudiarlos, sin la oportunidad para viajar y sin el tiempo para observar o sin el compañerismo intelectual. Para vivir plenamente en su mente debe tener relaciones intelectuales y debe rodearse de todos los objetos de arte y la belleza que él sea capaz de utilizar y apreciar. Para vivir plenamente su alma el hombre debe tener amor y el amor es una expresión negada por la pobreza. La más grande felicidad de un hombre se encuentra en la concesión de beneficios a aquellos a quienes ama. El amor encuentra su expresión más natural y espontánea en el dar. El hombre que no tiene nada para dar no puede llenar su lugar como un marido, como padre, como un ciudadano o como hombre. Es en el uso de las cosas materiales que un hombre encuentra la plenitud para su cuerpo, desarrolla su mente y revela su alma. Por lo tanto es de suma importancia que él sea rico. Está en su perfecto derecho que usted desee ser rico. Si usted es un hombre o mujer normal no puede menos que desearlo y está en su perfecto derecho a prestar atención a la ciencia de hacerse rico ya que es el más noble y necesario de todos los estudios. Si usted descuida este estudio, usted estará abandonando su deber para con usted mismo, para con Dios y la humanidad. Porque usted no puede darle a Dios ni a la humanidad ningún servicio mayor que aprovechar al máximo sus posibilidades. Capítulo 2. Hay una ciencia para hacerse rico. Hay una ciencia para hacerse rico y es una ciencia exacta, como el álgebra o las matemáticas. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir la riqueza. Una vez que estas leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier hombre, él se enriquecerá con una certeza matemática. La posesión del dinero y las características vienen como consecuencia de hacer cosas de un cierto modo. Los que hacen cosas de este cierto modo, ya sea con intención o por casualidad, se enriquecen. Mientras que aquellos que no hacen las cosas de ese cierto modo, sin importar con qué fuerza trabajen o cómo sean decapaces, permanecerán pobres. Es una ley natural que ciertas causas producen determinados efectos y, por lo tanto, cualquier hombre o mujer que aprende a hacer las cosas de este cierto modo, infaliblemente se enriquecerá. Que la precedente declaración sea verdadera queda demostrado por los siguientes hechos. Hacerse rico no es un producto del medioambiente, puesto que si lo fuera toda la gente en ciertas vecindades, se haría rica. La población de una ciudad sería toda ser rica, mientras que las de otras ciudades serían todos pobres. O los habitantes de un estado llegarían a la riqueza, mientras que los de un estado contiguo estarían en la pobreza. Pero, por todas partes, vemos a los ricos y a los pobres en el mismo ambiente y, a menudo, ocupados en los mismos trabajos. Cuando dos hombres están en el mismo lugar y en el mismo negocio y uno se enriquece mientras el otro permanece pobre, demuestra que enriquecerse no es principalmente un resultado del medioambiente. Algunos ambientes pueden ser más favorables que otros, pero cuando dos hombres que trabajan en el mismo negocio están en la misma vecindad y uno se enriquece mientras otros no, esto indica que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo. Y si vamos aún más allá, la capacidad de hacer las cosas de este cierto modo no está tampoco reservada únicamente a la posesión de talento, pues muchas personas que tienen un gran talento permanecen pobres, mientras otros que tienen muy poco talento se enriquecen. Estudiando a la gente que se enriqueció, encontramos que ellos son de una clase media desde todo punto de vista y no tienen ningún talento o capacidad mayor que otros hombres. Es evidente que ellos no se enriquecieron porque poseen talentos y capacidades que otros hombres no tienen, sino porque ellos hicieron las cosas de un cierto modo. Hacerse rico no es resultado del ahorro o la economía. Mucha gente muy indigente es pobre, mientras que los gastadores empedernidos a menudo se enriquecen. Tampoco se hacen ricos debido a que hacen cosas que otros no logran hacer. Dos hombres en el mismo negocio a menudo hacen casi exactamente las mismas cosas y uno se enriquece mientras el otro permanece pobre o quiebra. De todas estas cosas debemos llegar a la conclusión de que enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo. Si enriquecerse es el resultado de hacer las cosas de un cierto modo y si las causas siempre producen efectos, entonces cualquier hombre o mujer que pueda hacer las cosas de ese modo puede hacerse rico y el asunto entero está dentro del dominio de una ciencia exacta. La pregunta que surge aquí es si este cierto modo puede ser tan difícil que solo unos cuantos puedan seguirlo. Esto no puede ser verdadero, como hemos visto, porque la capacidad natural no está involucrada. La gente talentosa se enriquece y los alcornoques también se enriquecen. La gente intelectualmente brillante se enriquece y la gente sin muchas luces se enriquece. La gente físicamente fuerte se enriquece y la gente débil y enferma se enriquece. Algún grado de capacidad para pensar y entender es, desde luego, esencial. Pero en lo que corresponde a una capacidad natural, cualquier hombre o mujer que tiene la capacidad suficiente como para leer y entender estas palabras, seguramente puede enriquecerse. También hemos visto que esto no es un resultado del medio ambiente. La posición cuenta algo. Uno no iría al corazón del Sáhara esperando hacer un negocio exitoso. Enriquecerse implica la necesidad de tratar con hombres y de estar donde haya gente para ocuparse de ello. Y si esta gente está interesada en seguir por el camino que usted quiere seguir, tanto mejor. Pero esto es todo lo que puede ser importante referido al medio ambiente. Si cualquier persona en su ciudad puede enriquecerse, entonces usted también puede. Y si cualquier persona en su estado puede enriquecerse, usted también. Otra vez le insisto. Esto no es asunto de escoger algún negocio o profesión particular. La gente se enriquece en cualquier negocio y en cualquier profesión, mientras sus vecinos, en la misma ocupación, permanecen en la pobreza. Es verdad que usted hará todo lo posible en un negocio que le gusta y que le resulta agradable. Y si usted tiene ciertos talentos bien desarrollados, usted hará todo lo mejor posible en un negocio que necesita del ejercicio de esos talentos. También usted hará todo lo mejor posible en un negocio que esté bien ubicado en el lugar correcto. Un local de venta de helados trabaja mejor en un clima cálido que en Groenlandia y una factoría de salmón tendrá más éxito en el noroeste que en la Florida, donde no hay ningún salmón. Pero, aparte de esas limitaciones generales, enriquecerse no depende de su contratación en algún negocio en particular, sino de su estudio para hacer cosas de un cierto modo. Si usted está ahora en el negocio y alguien más, en su localidad, se enriquece con el mismo tipo de negocio, mientras usted no se enriquece, es porque usted no hace las cosas del mismo modo que la otra persona las hace. Nadie está impedido de hacerse rico por la carencia del capital. Por supuesto, si usted consigue el capital, el crecimiento se hace más fácil y rápido. Pero el que tiene capital ya es rico y no tiene que considerar cómo enriquecerse. No importa cuán pobre pueda ser usted, si comienza a hacer cosas de cierto modo, usted comenzará a enriquecerse y usted comenzará a tener el capital. La adquisición de capital es una parte del proceso de enriquecimiento y esto es una parte del resultado que invariablemente sigue al hacer las cosas de cierto modo. Usted puede ser el hombre más pobre del continente y estar profundamente endeudado. Usted puede no tener amigos, ni influencia, ni recursos. Pero si usted comienza a hacer cosas de este modo, infaliblemente debe comenzar a enriquecerse, ya que determinadas causas producen determinados efectos. Si usted no tiene ningún capital, puede conseguir el capital. Si usted está en el negocio incorrecto, puede entrar en negocio correcto. Si usted está en una localidad incorrecta, puede ir a la correcta. Y usted puede hacer así comenzando en su negocio presente y en su actual localidad para hacer cosas del cierto modo que lo llevará al éxito. Capítulo 3. La oportunidad. ¿Está monopolizada? Ningún hombre permanece pobre porque la oportunidad le haya sido robada o porque otra gente haya monopolizado la riqueza y haya puesto una cerca alrededor de ella. A usted puede resultarle complicado trabajar con determinados rubros, pero hay otros canales abiertos para usted. Probablemente sería difícil para usted conseguir el control de cada uno de los grandes sistemas de ferrocarril. Este campo está bastante bien monopolizado, pero el negocio eléctrico del ferrocarril está todavía en sus primeras instancias y ofrece muchas posibilidades para las empresas. Y dentro de muy pocos años, el tráfico y el transporte por aire harán una gran industria y en todas sus ramas darán el empleo a cientos de miles, quizás a millones, de personas. ¿Por qué no girar su atención al desarrollo del transporte aéreo en vez de competir con JJ Hill y otros para conseguir una posibilidad en el mundo del ferrocarril a vapor? Es bastante real que si usted es un trabajador con un empleo confiable, tiene muy pocas posibilidades de hacerse dueño de la planta en la que trabaja. Pero también es verdadero que si usted comenzara a actuar de un cierto modo, pronto podría dejar el empleo de confianza. Usted podría comprar una granja de 10 a 40 acres y entrar al negocio como un productor de productos alimenticios. Existe una gran oportunidad en este tiempo para los hombres que vivan en pequeñas extensiones de tierra y la cultiven de manera intensiva. Tales hombres seguramente se enriquecerán. Puede decir que es imposible para usted obtener la tierra, pero voy a demostrarle que esto no es imposible y que usted seguramente puede conseguir una granja si trabaja de un cierto modo. En períodos diferentes, la marea de las oportunidades va en direcciones diferentes, según las necesidades totales y la etapa particular de evolución social que haya sido alcanzada. Actualmente, América se inclina por la agricultura y las industrias y profesiones afines. Hoy, esas oportunidades están abiertas antes que las de una fábrica. Esto es, más abierta de lo que era antes el hombre de negocios que suministraba al granjero, más que quienes antes suministraba al trabajador de una fábrica, más que antes el hombre profesional quien esperaba del granjero, más que antes de quien sirve a la clase obrera. Hay una abundancia de oportunidades para el hombre que vaya con la marea en vez de tratar de nadar en contra de ella. Los trabajadores de una fábrica, ya sea como individuos o como una clase, no están privados de la oportunidad. Los trabajadores no son contenidos por sus empleadores. Ellos no son encerrados por las grandes corporaciones y las combinaciones de capital. Como una clase, ellos están donde están porque no hacen las cosas de un cierto modo. Si los trabajadores de América decidieran hacerlo así, ellos podrían seguir el ejemplo de sus hermanos en Bélgica y otros países y establecer grandes tiendas e industrias cooperativas. Ellos podrían elegir a los hombres de su propia clase y promulgar las leyes que favorecieran el desarrollo de las industrias cooperativas y en unos años ellos podrían tomar posesión pacífica del campo industrial. La clase obrera podría convertirse en la clase magistral si ellos comenzaran a hacer las cosas de un cierto modo. La ley de riqueza es la misma para ellos que para todos los demás. Esto es lo que ellos deben aprender o ellos permanecerán donde están mientras sigan haciendo lo que hacen. El trabajador individual, sin embargo, no está dominado por la ignorancia o la pereza de su clase. Él puede seguir la marea de oportunidades hacia la riqueza y este libro le dirá cómo. Nadie es mantenido en la pobreza para suministrar riqueza a otros. Hay más que bastante para todos. Un palacio tan grande como el Congreso de Washington podría ser construido para cada familia sobre la tierra sólo con los materiales de construcción existentes en los Estados Unidos y con un cultivo intenso este país produciría la lana, el algodón, el lino y la seda suficientes para lograr un paño para cada persona en el mundo más fino del que Salomón ha usado en toda su gloria junto con alimento suficiente como para sustentarlos a todos ostentosamente. El suministro visible es prácticamente inagotable y el suministro invisible realmente es inagotable. Todo lo que usted ve sobre la tierra está hecho de una sustancia original de la que todas las cosas proceden. Constantemente son creadas formas nuevas y más de las viejas se disuelven, pero todas son formas asumidas por una cosa. No hay ningún límite al suministro de materia sin formar o de sustancia original. El universo está hecho de ello, pero no todo ha sido utilizado en la creación del universo. Los espacios a través y entre las formas del universo visible están impregnados y llenos con la sustancia original y con la materia sin formar con la materia prima de todas las cosas. Diez mil veces más podría ser hecho, tanto como ya ha sido hecho y aún entonces nosotros no habríamos agotado el suministro de la materia prima universal. Ningún hombre, por lo tanto, es pobre porque la naturaleza es pobre o porque no hay bastante. La naturaleza es un almacén inagotable de riquezas. El suministro nunca será escaso. La sustancia original está viva con la energía creativa y constantemente produce más formas. Cuando el suministro de materiales de construcción esté agotado, más será producido. Cuando el suelo esté agotado para que las materias de alimentos y materiales para la ropa crezcan sobre él, será renovado o más suelo será hecho. Cuando todo el oro y la plata hayan sido excavados de la tierra, si el hombre está todavía en tal etapa de desarrollo social que él necesita oro y plata, más se producirá. La materia sin formar responde a las necesidades del hombre, no lo dejará sin las cosas buenas. Esto es verdadero para el hombre en su conjunto. La humanidad en su totalidad es siempre rica en abundancia y si los individuos son pobres es porque ellos no consiguen ese cierto modo de hacer las cosas que hacen rico al hombre individual. La materia sin formar es inteligente, es materia que piensa, está viva y siempre está impulsada hacia más vida. Es el impulso natural e inherente de vida para procurar vivir más. Es la naturaleza de la inteligencia para ampliarse y del conocimiento para procurar ampliar sus fronteras y encontrar la expresión más perfecta. El universo de formas ha sido hecho por la sustancia de vida sin formar, lanzándose a sí misma en la forma de expresarse totalmente. El universo es una gran presencia de vida, siempre moviéndose intrínsecamente hacia más vida y un funcionamiento más pleno. La naturaleza está formada para el avance de la vida. El motivo que la impulsa es el de desarrollar la vida. Por este motivo todo lo que tiene posibilidad de administrar vida la proporciona generosamente. No puede haber ninguna carencia a no ser que Dios se contraiga y anule su propio trabajo. A usted no lo mantiene pobre por la carencia en el suministro de riqueza. Esto es un hecho que explicaré un poco más adelante, diciendo que hasta los recursos de la sustancia sin formar están al servicio del hombre o la mujer que interprete y piense en cierto modo. Capítulo 4 El primer principio en la ciencia de hacerse rico El pensamiento es el único poder que puede producir la riqueza tangible de las sustancias sin formar. La materia de la que están hechas todas las cosas es una sustancia que piensa y el pensamiento de la forma de esta sustancia es lo que produce la forma. La sustancia original se mueve acorde a sus pensamientos. Cada forma y proceso que usted ve en la naturaleza es la expresión visible de un pensamiento de la sustancia original. Como la materia sin formar piensa en una forma esto toma aquella forma. Como esto piensa en el movimiento esto crea ese movimiento. Esa es la forma en que todas las cosas fueron creadas. Vivimos en un mundo de pensamientos que forma parte de un universo de pensamientos. El pensamiento de un universo que se mueve extendiéndose a todas las partes de la sustancia sin formar y la materia pensadora que se mueve según este pensamiento tomaron la forma de los sistemas de los planetas y mantienen aquella forma. La sustancia pensante toma la forma de su pensamiento y se mueve según ese pensamiento. Sosteniendo la idea de un sistema de sol y mundos que giran esto toma la forma de sus cuerpos y los mueve como los piensa. Pensando en la forma del lento crecimiento de un roble esto se mueve en consecuencia y produce el árbol aunque puedan requerirse siglos para conseguirlo. En la creación lo que está sin formar parece moverse según las líneas de movimiento que han sido establecidas. El pensamiento de un roble no permite la formación inmediata de un árbol adulto completo pero comienza con el movimiento de las fuerzas que producirán el árbol a lo largo de las líneas establecidas de crecimiento. Cada pensamiento de forma sostenido en la sustancia pensadora causa la creación de la forma pero siempre o al menos casi siempre a lo largo de las líneas de crecimiento y acción ya establecidas. Si el pensamiento para una casa de cierto tipo de construcción fuera impregnado sobre las sustancias sin formar no podría causar la formación inmediata de la casa pero esto causaría un giro de las energías creativas que ya están trabajando en el comercio y el oficio en tales canales que resultarían en la construcción rápida de la casa. Si no hubiera habido ningún canal existente por el que la energía creativa hubiera podido trabajar entonces la casa sería formada directamente de la sustancia principal sin esperar los procesos lentos del mundo orgánico e inorgánico ninguna forma pensada puede ser impresionada sobre la sustancia original sin causar la creación de la forma el hombre es un centro de pensamiento y puede originar el pensamiento todas las formas que el hombre pueda crear con sus manos primero deben existir en su pensamiento él no puede darle forma a una cosa antes de haber pensado en esa cosa hasta ahora el hombre ha restringido casi totalmente sus esfuerzos al trabajo de sus manos él ha aplicado el trabajo manual al mundo de las formas buscando cambiar o modificar las que ya existen él nunca ha pensado en intentar la creación de formas nuevas impregnando con sus pensamientos las sustancias sin formar cuando el hombre tiene un pensamiento forma él toma el material de las formas de la naturaleza y hace una imagen de la forma que está en su mente él hasta ahora ha hecho un pequeño o ningún esfuerzo para cooperar con la inteligencia sin formar para trabajar con el padre él ni ha soñado que puede hacer lo que él ve que el padre hace el hombre reforma y modifica formas existentes mediante el trabajo manual él no ha prestado atención a la pregunta de si no puede producir cosas a partir de la sustancia sin formar comunicándolas a sus pensamientos nos proponemos demostrar que él puede hacerlo demostrar que cualquier hombre o mujer puede hacerlo y mostrar cómo como primer paso debemos dejar tres proposiciones fundamentales primero afirmamos que hay una materia original sin formar o la sustancia de la cual todas las cosas están hechas todos los aparentemente muchos elementos son las presentaciones diferentes de un mismo elemento las muchas formas encontradas en la naturaleza orgánica e inorgánica son formas bastante diferentes hechas de la misma materia y esta materia es materia pensante un pensamiento contenido en ellas produce la forma del pensamiento el pensamiento es la sustancia pensadora produce formas el hombre es el centro del pensamiento capaz del pensamiento original si el hombre puede comunicar su pensamiento al pensamiento original de la sustancia él puede causar la creación o la formación de las cosas en las que él piensa para resumir esto hay una materia pensadora de la cual todas las cosas son hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo en esta sustancia un pensamiento produce la cosa que es imaginada por ese pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y si impregna con su pensamiento a la sustancia sin formar puede causar la cosa que él piensa debe ser creada puede preguntarse si yo puedo demostrar estas declaraciones y sin entrar en detalles contesto que si puedo hacerlo por la lógica y la experiencia razonando y retrocediendo hacia los fenómenos de la forma y el pensamiento llego al pensamiento original de la sustancia y el razonamiento hacia adelante de esa sustancia del pensamiento llega al poder del hombre de causar la formación de la cosa en la que él piensa y a través de lo experimentado también encuentro el razonamiento verdadero y esta es mi prueba fuerte si un hombre que lee este libro se enriquece por hacer lo que el libro le dice que debe hacer es una evidencia en apoyo de mi afirmación pero si todos los hombres hacen lo que el libro les dice y se enriquecen es la prueba positiva hasta que alguien pase por todo el proceso y falle la teoría es verdadera hasta que el proceso falle y este proceso no fallará en cada hombre que haga exactamente lo que este libro le dice que debe hacer para enriquecerse he dicho que los hombres se enriquecen por hacer las cosas de un cierto modo y para hacerlo así los hombres deben tornarse capaces de pensar de un cierto modo el modo de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del modo en que él piensa en las cosas para hacer las cosas del cierto modo en que usted quiere hacerlas tendrá que adquirir la capacidad de pensar de ese cierto modo en el que usted quiere pensar este es el primer paso para hacerse rico pensar lo que usted desea pensar es la verdad independientemente de las apariencias cada hombre tiene el poder natural e inherente de pensar lo que él quiere pensar pero esto requiere mucho más esfuerzo que pensar en los pensamientos que son sugeridos por las apariencias pensar según las apariencias es fácil pensar la verdad independientemente de las apariencias es muy laborioso y requiere el gasto de más fuerza que la de cualquier otro hombre de trabajo esté llamado a efectuar para hacerlo funcionar no hay ningún trabajo que sea tan duro y del que la mayoría de la gente trate de escabullirse como el pensamiento sostenido y consecutivo esto es el trabajo más duro del mundo esto es especialmente verdadero cuando la verdad es contraria a las apariencias cada apariencia en el mundo visible tiende a producir una forma correspondiente en la mente del que lo observa y esto solo puede ser prevenido sosteniendo el pensamiento de la verdad mirar por encima de la apariencia de enfermedad producirá una forma de enfermedad en su propia mente y en última instancia en su cuerpo a no ser que usted sostenga el pensamiento de la verdad que es que no hay ninguna enfermedad esto es solo un aspecto y la realidad es la salud mirar por encima de la apariencia de pobreza producirá formas correspondientes en su propia mente a no ser que usted sostenga la verdad de que no hay ninguna pobreza existe solo la abundancia pensar en la salud cuando está rodeado por las apariencias de enfermedad o pensar en la riqueza cuando está en medio de las apariencias de pobreza requiere poder pero quien adquiere este poder se convierte en una mente dominadora él puede conquistar el destino él puede tener lo que él quiere este poder solo puede ser adquirido por la localización del hecho básico que está detrás de todas las apariencias y el hecho es que hay una sustancia que piensa de la que y por la cual todas las cosas están hechas entonces debemos comprender que la verdad encerrada en cada pensamiento de esta sustancia se transforma en una forma y que el hombre puede así impregnar sus pensamientos sobre esa sustancia para hacer que ella tome la forma y se haga una cosa visible cuando realizamos esto perdemos toda la duda y el miedo ya que sabemos que podemos crear lo que queremos crear podemos conseguir lo que queremos tener y podemos convertirnos en lo que queramos ser como un primer paso para hacerse rico usted debe creer las tres declaraciones fundamentales dadas antes en este capítulo y para acentuarlas las repito aquí hay una materia pensadora de la que todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y si impregna su pensamiento en las sustancias sin formar puede conseguir la cosa que él piensa debe ser creada usted debe dejar a un lado todos los demás conceptos del universo que no sean los monásticos y usted debe habitar en esta idea antes de que esto sea fijado en su mente y se haya hecho su pensamiento habitual lea estas declaraciones de credo muchas veces fije cada palabra en su memoria y medite sobre ellas para que usted crea firmemente lo que ellas dicen si lo asalta alguna duda déjela de lado como si fuera un pecado no escuche argumentos en contra de esta idea no vaya a iglesias o conferencias donde enseñen o prediquen un concepto contrario no lea revistas o libros que enseñen una idea diferente si usted mezcla y se confunde en su fe todos sus esfuerzos serán en mano no pregunte por qué estas cosas son verdaderas ni especule pensando cómo pueden ser verdaderas simplemente tómelas con toda su confianza la ciencia de los que se enriquecen comienzan con la aceptación absoluta de esta fe capítulo 5 aumentando la vida usted debe deshacerse de todo vestigio pasado y de la vieja idea de que hay una deidad cuyo deseo es que usted sea pobre o cuyos propósitos puedan estar al servicio de mantenerlo en la pobreza la sustancia inteligente que es todo y en todo que vive en todo y vive en usted es una sustancia deliberadamente viva siendo una sustancia deliberadamente viva debe tener la naturaleza y el deseo inherente de cada inteligencia viva para el incremento de la vida cada ser vivo debe pedir continuamente la expansión de su vida porque la vida en el mero acto de vivir debe aumentarse una semilla que caiga a la tierra comienza con su actividad y en el acto de vivir produce cientos más semillas la vida al vivirla se multiplica esto siempre se hace más esto debe ser así si sigue siendo en su totalidad la inteligencia tiene esta misma necesidad de aumento continuo cada pensamiento que pensamos es necesario para que nosotros pensemos otro pensamiento el conocimiento continuamente se amplía cada hecho que aprendemos nos conduce al aprendizaje de otro hecho el conocimiento continuamente aumenta cada talento que cultivamos trae a la mente el deseo de cultivar otro talento estamos sujetos al impulso de la vida buscando la expresión que siempre nos conduce a saber más a hacer más y a ser más para saber más debemos hacer más y para ser más debemos tener más debemos tener cosas para usar para aprender y superarnos solo usando cosas debemos enriquecernos para que nosotros podamos vivir más el deseo de riqueza es simplemente la capacidad para la búsqueda de una larga vida intentando su cumplimiento cada deseo es el esfuerzo de una posibilidad no expresada de entrar en acción es este poder que intenta manifestarse el que causa el deseo lo que le hace desear tener más dinero es lo mismo que hace crecer a la planta es la vida buscando la expresión más completa el que vive la sustancia debe estar sujeto a esta ley inherente a toda vida esto es impregnado con el deseo de vivir más por eso es necesario crear cosas la sustancia única desea vivir más en usted por eso quiere que usted tenga todas las cosas que pueda usar este es el deseo de Dios que usted sea rico él quiere que usted se enriquezca porque él puede expresarse mejor en usted si usted tiene muchas cosas para usar y expresarse con él él puede vivir más en usted si usted tiene un control ilimitado del significado de la vida el universo desea que usted pueda tener todo lo que usted quiere tener la naturaleza es amistosa con sus proyectos todas las cosas son naturalmente para usted convencerse de que esto es verdadero es esencial sin embargo que su propósito armonice con el propósito que está en todo usted debe desear una vida verdadera no el mero placer de la satisfacción sensual la vida es el rendimiento de cada función y el individuo realmente vive sólo cuando él realiza cada función física mental y espiritual de las que es capaz sin excederse en ninguna de ellas usted no quiere enriquecerse para vivir ávidamente ni para la satisfacción de sus deseos animales eso no es la vida el funcionamiento de cada función física es parte de la vida y nadie vive completamente si niega los impulsos del cuerpo dentro de una expresión normal y sana usted no quiere enriquecerse únicamente para disfrutar de placeres mentales conseguir el conocimiento satisfacer la ambición eclipsar a otros o ser famoso todos esos deseos son una parte legítima de la vida pero el hombre que vive sólo para los placeres del intelecto sólo tendrá una vida parcial y nunca verá satisfecha la totalidad usted no quiere enriquecerse únicamente para el bien de otros perderse por la salvación de la humanidad experimentar las alegrías de la filantropía y el sacrificio las alegrías del alma son sólo una parte de vida y no son mejores o más nobles que cualquier otra parte usted quiere enriquecerse para poder comer beber y estar alegre cuando sea el tiempo para hacer esas cosas para que usted pueda rodearse de cosas hermosas ver tierras distantes alimentar su mente y desarrollar su intelecto para poder amar a los hombres y hacer cosas amables y ser capaz de jugar un buen papel para ayudar al mundo a encontrar la verdad pero recuerde que el extremo altruismo no es mejor como tampoco es más noble el egoísmo extremo ambas posturas son erróneas deshágase de la idea de que Dios quiere que usted se sacrifique por otros y que usted puede congraciarse con él por actuar así Dios no quiere esa clase de cosas lo que él quiere es que usted aproveche el máximo de usted mismo para usted y para los otros y usted puede ayudar más a los otros aprovechando el máximo de usted mismo que de cualquier otro modo usted puede hacerlo mejor solo haciéndose rico entonces está bien y es loable que usted ponga su primer y mejor pensamiento en el trabajo de adquirir riqueza recuerde sin embargo que el deseo de sustancia es para todo y sus movimientos deben ser para dar más vida a todos no puede ser hecho para disminuir la vida de nadie porque esto es igual para todos en su totalidad en la búsqueda de la riqueza y la vida la sustancia inteligente hará cosas para usted pero no le quitará las cosas a alguien para dárselas a usted usted debe deshacerse de la idea de la competencia usted debe crear no competir por lo que ya está creado usted no tiene que quitarle nada a nadie usted no tiene que manejarse con negocios complicados usted no tiene que engañar o aprovecharse usted no tiene necesidad de dejar ningún trabajo para ganar menos de lo que gana usted no tiene que codiciar la propiedad de otros o mirarlo con ojos codiciosos ningún hombre tiene nada que usted no pueda tener igualmente y eso sin quitarle lo que ese hombre tiene usted puede convertirse en un creador no en un competidor usted va a conseguir lo que quiera pero de tal modo que cuando usted lo consiga cada uno de los otros hombres tendrá más de lo que tiene ahora soy consciente de que hay hombres que consiguen una enorme cantidad de dinero procediendo en total oposición con las declaraciones del párrafo anterior y puedo agregar alguna palabra de explicación aquí los hombres del tipo plutocrático los cuales se hacen muy rico lo consiguen a veces únicamente por su extraordinaria capacidad de competencia y a veces ellos inconscientemente se relacionan con la sustancia en sus grandes objetivos y movimientos para la construcción de la evolución industrial Rockefeller Carnage Morgan etcétera han sido los agentes inconscientes del supremo en el necesario trabajo de sistematizar y organizar la industria productiva y al final su trabajo contribuyó enormemente a incrementar la vida para todos sus días están casi terminados ellos han organizado la producción y pronto serán superados por los agentes de la multitud quien organizará la maquinaria de distribución los multimillonarios son como los monstruos de reptiles de las eras prehistóricas ellos tienen una parte necesaria en el proceso evolutivo pero el mismo poder que los produjo los eliminará y debe tener bien en cuenta que ellos nunca han sido realmente ricos un registro de las vidas privadas de la mayor parte de esta clase de personas mostrará que ellos realmente han sido los más abyectos y desgraciados de los pobres la riqueza construida sobre la competencia nunca es satisfactoria ni permanente esa riqueza es de ellos hoy y de otros mañana recuerde si usted debe hacerse rico de un modo científico e incuestionable usted debe salir completamente del pensamiento competitivo usted nunca debe pensar ni por un momento que el suministro es limitado tan pronto como usted comienza a pensar que todo el dinero va a ser arrinconado y controlado por banqueros y otros y que usted debe ocuparse de conseguir apoyo legal para parar este proceso etc en aquel momento usted comienza a tener una mente competitiva y su poder de ser causal de la creación se va por el momento y lo que es peor usted probablemente detenga los movimientos creativos que ya había comenzado sepa que hay un valor de incontables millones de dólares de oro en las montañas de la tierra que aún no fueron traídos a la luz pero sepa también que si no hubiera sería creado por el pensamiento de la sustancia para cumplimentar sus necesidades sepa que el dinero que usted necesita vendrá aunque para esto sea necesario que mil hombres lo conduzcan al descubrimiento de las nuevas minas de oro del mañana nunca mire el suministro visible mire siempre a la riqueza ilimitada en las sustancias sin formar y sepa que ellos le vienen tan pronto como usted pueda recibirlos y usarlos nadie que acorra el suministro visible puede impedirle conseguir el que es suyo entonces nunca se permita pensar ni por un instante que las mejores ideas de cosas que se construyen serán tomadas por otros antes de que usted se prepare a construir su casa a no ser que usted no se apresure nunca se preocupe acerca de la confianza y las fusiones no se ponga ansioso ni miedoso de que ellos pronto vengan para poseer la tierra entera nunca tenga el miedo de que usted pueda perder lo que quiere porque alguna otra persona se le adelanta esto no puede pasar dentro de lo posible usted no busca ninguna cosa que sea propiedad de nadie más usted causa sólo lo que quiere que sea creado de las sustancias sin formar y ese suministro es sin límites aténgase a lo ya explicado hay una materia pensadora de la que todas las cosas son hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y por impregnar su pensamiento sobre la sustancia sin formar puede causar la cosa que él piensa que debe ser creada y p por